Estamos aquí jugando a... ¡Sí! Ajá, porque... El especial de Halo. Y nos ponemos de abrazar lo que queramos. Y vamos a entrar a la casa embrujada. No, pero no queremos. Yo sí quiero. ¿Tú quieres entrar? No. Tú puedes entrar en tu casa haciendo cosas. O si quieres, puedes ver mientras que yo lo hago. Vamos a empezar a entrar. Y luego pibimos algunos dulces. ¿Te late? ¿Vamos? ¡Sí! Me entró a la casa. Sí. ¿Para que me das una a mí? ¿Bajaste el volumen? No. Ya. ¡Maldita, voy a comer con dulces! ¿El dulce? ¡Lieee! ¡Ay, mi duece es un poco... ...contero, yo estoy en uno! ¡Oh! ¿Dónde está esto? Oye, Dani ya me estoy yendo Dani te dije que bajaras el volumen Estamos llegando Al final estamos en el final Estamos en el final chicos 3, 2, 3, 3, 4 Lo hice ¡He salido! ¿Ha salido? De la casa No está mi premio ¿Y me vas a dar una a mí? Y mi premio que ya ha entrado como 3 veces Y lo he grabado Dani, ¿estás grabando? Aquí está mi premio Mi premio No, no, no Sí, Pachín Ya, gano No Sí, pero no tengo aún ese trofeo Creo que ya lo encontré Ok, 1, 2, 3 Ok, 1, 2, 3 Ok, 1, 2, 3 Ok, ok No, sí, no llegó No, sí, no llegó No, pero no más No sería tocar No, 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 no No, no, no Sí, Pachín ¡ Springan!! ¡Galita! ¡ No! ¡ No! ¡ No, no! ¡ No, no! ¡plea! ¡ Primero a ver! ¡ Primero a ver! ¡ Primero a ver! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Noal!! ¡Gracias, Señora! Tiene que tener algo para llegar. ¡Está! ¡Los lobos dulces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llega! ¡Lo toqué! ¡Llega! ¿Y ahora vamos a ir a nuestra casa? No. Bueno, vamos a ver la escuela. Vamos a ir. Vamos a cabrecir. Si ya está loco. Luego vamos a pedir los dulces, ¿ok? Sí, yo lo estoy pidiendo. Bueno, todo va a ver la casa. ¡Di-dong! Un poquito chiquito, no llego. ¡Llega el mundo cerro! ¡Sí! ¡Noscientos! ¿Eran doscientos? ¡Mmm! ¡Sí! ¿Y ahora cuál es tu siguiente bolsa? ¡Bolsa! ¡Pues yo no lo ganaste! ¡Chico, chico! ¿Qué te quedas? ¡Sumo aquí! ¡Como subo! ¡No! 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 ¡," ¡No! ¡No se le puede! ¡No se le puede! ¡No se le puede! ¡ institution свою apolog Verm directions! ¡No! ¡No, aquí el montón! ¡ yo le puedo! ¡No se le puede! ¡No! ¡Einering! ¿בר thrwell la madre? ¿Kenú? Gracias, otro yo ¡Dingo, Dingo, Dingo! ¡Dingo! ¡Que loco! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Dingo! ¡Nico! ¡Dingo! ¡No! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡Nos sacaron! Con resumen me daban mi premio. ¡No! ¡No! ¡Se metieron todos! ¡Muy genial, chicos! ¡Perdón! Este video se acaba hasta aquí. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima!